Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Vamos a ver hoy sobre la oración, queridos niños Orar, rezar, encontrarnos con Dios Siempre así con esas manitos juntitas que le rezamos a Dios Y le pedimos que Dios toque nuestro corazón Hoy nos vamos a presentar porque tenemos dos nuevos niños Que se están sumando a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús Bueno, vamos a presentarla entonces Vamos a comenzar con las niñas ¿Cómo te llamas vos? ¿De dónde venís? Hola, yo soy Emma Tengo 10 años Estudio en la Escuela Perpetuo Socorro Y hoy quiero aprender cómo hacer una buena oración Ah, muy bien Ah, muy bien Emma quiere aprender cómo hacer una buena oración ¿Qué es lo que vamos a aprender, niños? Hacer una buena oración Es decir, rezar, queridos niños Después vamos a ponernos juntas las manitos Después de presentarle aquí a nuestro amiguito Que viene también hoy para aprender con Jesús Para aprender juntos ¿Cómo te llamas, queridos niños? Hola, yo me llamo Pedro Tengo 9 años Estudio en la Escuela Sagrada Familia Y hoy yo quiero aprender qué es la oración Vos también querés aprender Y claro, nuestro tema ¿Y qué grado estás, Pedro? ¿No me dijiste eso? Estoy en el cuarto grado En el cuarto grado Y él viene ya también aquí con nosotros Así que, queridos niños, ánimo Entusiasmense porque les voy a pedir que vengan aquí Todos los niños tienen que ir pasando por aprendiendo con Jesús Porque hay que aprender muchas cosas lindas Y bueno, queridos niños Yo les voy a pedir ahora Ya que vamos a aprender sobre la oración Vamos a rezar un poco juntos Vamos a poner así nuestras manitos juntos Pongan un poco su mano así Y vamos a rezar Y le vamos a rezar al Papá del Cielo Ustedes saben, querida Emma y querido Pedro ¿Lo saben el Padre Nuestro? Sí Bueno, entonces vamos a rezar Y vamos a decir juntos Esta oración que Jesús nos enseñó Y ustedes también, todos queridos niños Que están allí Pongan así sus manitos Así como pone Emma y Pedro Y vamos a comenzar a decir Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Muy bien, queridos niños Qué bien que rezan ustedes el Padre Nuestro Y ustedes saben que eso nosotros lo aprendimos desde dónde Lo aprendimos desde la Biblia Queridos niños, Emma y Pedro ¿De dónde nosotros eso hemos aprendido? ¿De dónde? De la Biblia Muy bien, de la Biblia Una vez estaban los discípulos ahí todos juntos con Jesús Y uno de ellos le dice Jesús Nosotros también queremos aprender a rezar Como otros Los discípulos por ejemplo de Juan también rezan a Dios Enséñanos Jesús una oración Entonces Vamos a escuchar la palabra de Dios desde la Biblia A ver cómo y cuándo Jesús les enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos Vamos junto a nuestra compañerita que nos va a leer la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día estaba Jesús orando en cierto lugar Al terminar su oración Uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Les dijo Cuando recen digan Padre santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día el pan que nos corresponde Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en la tentación Les dijo también Supongan que uno de ustedes tiene un amigo Y va a medianoche a su casa a decirle Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha llegado de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y el otro le responde a usted desde adentro No me molestes La puerta está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a darte dos Yo les digo Aunque el hombre no se levante para dárselo Porque usted es amigo suyo Si usted se pone pesado Al final se le dará todo lo que necesita Pues bien Yo les digo Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen a la puerta y se les abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca, hallan Y el que llame a la puerta se le abrirá Habrá un padre entre todos ustedes Que dé a su hijo una serpiente Cuando le pide pan Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Te alabamos Señor La vez pasada nosotros reflexionamos ¿Qué significaba? Te alabamos Señor ¿Se acuerdan queridos niños? Estábamos diciendo Que verdaderamente nosotros Aceptamos y queremos hacer Lo que escuchamos De la palabra de Dios Y por eso le decimos juntos Te alabamos Señor ¿Cómo le decimos a Jesús? Te alabamos Señor Muy bien queridos niños Nosotros también queremos cumplir eso Y queremos vivir toda la palabra de Dios En nuestra vida, en nuestra familia Con papito, con mamita En la escuela, con los compañeritos Vamos a volver enseguida A nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración ¿Qué es la oración? Orar es convertir nuestro corazón a Dios Si esto es cierto Entonces nuestra vida entera Puede y debe ser una oración Un giro de nuestro corazón a Dios Pero En la vida cotidiana No es siempre fácil Y esta debe ser aprendida En primer lugar Es mejor para nosotros Empezar por reservar Momentos específicos De oración Así Podemos unirnos mentalmente Y darle nuestro corazón a Dios Hay tres tipos básicos De oración Y todos ellos Tienen su lugar En nuestra vida espiritual Tenemos en primer lugar La oración vocal Aunque Dios conoce nuestros corazones La oración vocal Es una de las formas básicas De la oración Además La oración vocal Permite que otros Se unan entre sí La oración puede ser muy hermosa Si se hace en una comunidad En segundo lugar Está la meditación Esto tiene poco que ver Con algunas prácticas orientales Que llevan este nombre En la oración meditativa Contemplamos imágenes o textos Por ejemplo De la Biblia Meditarlos Puede dar una forma A mi pensamiento Y a mi vida La oración meditativa Por excelencia Es el rosario Mientras rezamos el rosario Contemplamos eventos De la vida de Jesús De esta manera Nos adentramos En la vida de Jesús Esperando que tome forma Y se adecue Nuestra vida A la de Él El rosario Puede traer mucho fruto A nuestras vidas Por ejemplo Cuando yo medito Sobre cómo Jesús nació Y fue colocado En un pesebre en Belén Estoy mirando Perfecta Y verdadera humildad Modestia Y sencillez Fruto de esta oración Debe ser esa humildad Modestia Y sencillez Que inician a transformar Más y más La forma de mi vida El rosario Es una maravillosa ayuda Para nuestras vidas En tercer lugar Existe lo que llamamos La oración del corazón En esta oración El corazón Corresponde a Dios Y está en paz En su presencia Estas Son las tres formas Básicas de oración Por supuesto Podemos distinguir oraciones No solo por su forma Sino también Por su modo Esta por ejemplo La oración de bendición En una bendición Pedimos el poder de Dios Y nos favorece a nosotros mismos Y a otras personas Y luego Está la adoración En la adoración Contemplamos la grandeza Omnipotencia Y la santidad de Dios La postura natural La postura natural de adoración Es de rodillas Porque así expresamos La verdad simple Que Dios es grande Y yo soy pequeño Una forma especial de oración Es la adoración eucarística Adoramos a Cristo Bajo la apariencia De pan y vino Fuera de la misa En la adoración eucarística El cuerpo de Cristo Se coloca en una custodia Para que todos Lo puedan ver Y venerar Luego Está la oración De petición En esta oración Nos volvemos a Dios Para pedir lo que deseamos Sin duda Dios conoce Los deseos De nuestros corazones Incluso sin pedirlo Pero en la oración De petición Reconocemos a Dios Como la fuente De todo lo bueno Por cierto Esta idea Es también la razón De otro tipo de oración La oración De acción de gracias La oración De acción de gracias Tiene un efecto Bastante liberador En la acción de gracias Me coloco en una posición De entender Que no me merezco todo Sino en la posición De una persona A quien se le han concedido Muchas cosas Y eso no solamente Me hace ser agradecido Sino también feliz La oración De intercesión Es una forma especial De oración De petición Con oraciones De intercesión Oramos a Dios En nombre de los demás Esto muestra La solidaridad De toda la familia Humana Y sigue el ejemplo De Cristo Poniendo nuestra vida Al servicio De los demás Por último Otra forma de oración Es la alabanza Alabamos a Dios Por su propio bien No porque Él ha hecho algo Por nosotros Sino porque Él es Dios Nos unimos A la alabanza celestial De los ángeles Y los santos Bastante información De tipos de oración Por supuesto Podemos decir más Pero como siempre Es mejor hablarle a Dios Que hablar de Dios Y lo mismo Sucede con la oración Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos aprendiendo Queridos niños Sobre qué cosa Sobre qué cosa Ema Y Pedro Sobre qué cosa La oración Sobre la oración A rezar A estar en contacto Siempre con Dios Que nos quiere Y que nos ama mucho Y ahora queridos niños Yo quiero escuchar Las preguntitas Que ustedes escriben Hoy les está representando A ustedes aquí Pedro Y Ema Me van a hacer Esas preguntitas Que ustedes Nos hacen llegar Y que ustedes Quieren saber Entonces Pedro ¿Cuál es la preguntita Que tenemos Que responder? Padre En mi casa Me enseñan De que tengo Que rezar Todos los días ¿Por qué es necesario Rezar? Ah ¿Por qué es necesario Rezar? Primero Yo les felicito A tu papá Y a tu mamá Que te enseñan A rezar Entonces Todos los días Yo queridos niños Y les tengo que contar Cuando yo era chico Así como ustedes Cuando tenía Siete, ocho, nueve años O más chiquitito todavía Siempre, siempre Mi mamá Se iba Y rezaba conmigo Antes de dormir Antes de dormir Querido Pedro Tu mamá O tu papá Se va Ahí cerca de tu camita ¿Y rezan ustedes Antes de dormir? A veces A veces Me parece Niños Hay que decirle Papá, mamá Vengan Que yo ya quiero rezar Porque ya voy a dormir ¿Y vos, Emma? ¿Papá y mamá También te enseñan A rezar Antes de dormir? Sí Todos los días Ah Qué bueno Qué bueno Entonces Que podamos rezar Queridos niños Todos los días Todos los días Antes de dormir Yo les estaba contando Que mi mamá Siempre antes de dormir Se iba Y rezaba conmigo Y algunas veces Cuando mi mamá No podía Ir a rezar conmigo Le decía a mi papá Anda junto a tu hijo Un ratito Y anda Reza con él Antes de dormir Bueno queridos niños La pregunta Que vos me hiciste Pedro Y que todos los niños Quiero saber ¿Por qué nosotros Tenemos que rezar Todos los días Antes de dormir? Y también Yo les voy a decir Una cosita Al levantarnos De la cama Cuando comenzamos Nuestro día ¿Saben por qué? Queridos niños Porque la palabra Oración El orar Quiere decir Ponerse en comunicación Nada más y nada menos Que con nuestro dueño Es decir Ni ande yara Decimos nosotros Con Dios mismo Nos ponemos en comunicación Queridos niños Cuando nos levantamos Para que tengamos Una linda jornada Nosotros sabemos Que estamos Queridos niños En las manos de Dios Dios es el que nos trajo Al mundo Dios nos regaló La vida Y nosotros entonces Tenemos que estar Siempre Siempre en comunicación Con Dios Para que tengamos Una linda jornada Un lindo y hermoso día Y después también queridos niños Cuando nos vamos a dormir ¿Por qué tu papá y tu mamá Te están enseñando a rezar Te están enseñando a rezar Antes de dormir? Para que tengas Ese corazón también Agradecido Emma Que hay que tener entonces Un corazón Agradecido Muy bien Pedro Que hay que tener Un corazón Agradecido Muy bien Un corazón agradecido Con Dios Nosotros siempre Le agrada A Dios Primero les voy a decir Entonces Como dijimos Ya al comienzo Queridos niños Que la oración Es comunicarnos Con Dios A Dios en realidad Le agrada Todas las oraciones A Dios le agrada Cuando nuestro corazón Es agradecido Sobre todo Cuando nuestro corazón Se abre entonces Hacia Dios Y le dice Gracias Dios Por la vida Gracias Dios Porque me regalaste todo Gracias Dios Porque aquí estoy Vivo Y coleando Como un Niñito bueno Un niño que tiene Todas las posibilidades Todos los días ¿Entienden queridos niños? Eso es lo importante La oración Es para agradecer Entonces ¿Cuál es la oración? Vamos a decir Que más 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 Le agrada a Dios Es el ser agradecidos Un corazón Agradecido Queridos niños Tenemos que cantar Tenemos que rezar Tenemos que pedir Bailar Hacer todo Pero sobre todo Lo más importante Es que nuestro corazón Siempre Se eleve hacia Dios Que recemos a Dios Y le decimos a Dios Muchas gracias Dios Por la vida ¿Qué le vamos a decir Emma y Pedro? ¿Qué le vamos a decir Adiós? Muchas gracias A Dios Por la vida Otra vez Muchas gracias A Dios Por la vida Entonces queridos niños Eso es lo que tenemos que hacer La oración es importante Para estar En comunicación Con Dios Y cuando nosotros Somos agradecidos Con Dios Cuando siempre Nos acordamos De Dios Recuerden queridos niños Que también vamos a ser Muy agradecidos Con papá Vamos a ser muy agradecidos Con mamá Vamos a ser muy agradecidos Con los compañeritos Vamos a ser muy agradecidos En la escuela Nos vamos a comportar bien Porque todo es gracia Porque todo es regalo De Dios Queridos niños No se vayan Porque vamos a volver Enseguida A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Eso es importante Aprender algo Con Jesús Pero vamos a ver Todavía algunas Preguntitas importantes Sobre la oración Que ustedes quieren saber Pedro Decime entonces ¿Cuál es la preguntita Que los niños Tus compañeritos Quieren saber Hoy Quieren aprender En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Padre ¿Cómo Jesús Enseñó a orar A sus discípulos? Ah ¿Cómo Jesús Enseñó a orar A sus discípulos? Nosotros escuchamos Recién La palabra de Dios Cuando comenzamos Nuestro programa Y se acuerdan Muy bien Cómo le preguntaron Primero 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 Tiene que haber Ese deseo Queridos niños Somos nosotros Los primeros Que tenemos Que acercarnos A Jesús Y decirle Jesús Enséñanos A rezar Porque si nosotros No nos acercamos A Jesús Si nosotros No le pedimos A Jesús Que nos enseñe Ciertamente Que Jesús Nos va a forzar Y nos va a venir Con una pistola O con un berrenque Para que cada uno Comience a rezar ¿No queridos niños? Tenemos que tener Ese corazón abierto Y por eso Tenemos que Escuchar siempre A papá y a mamá Que nos enseñan A rezar Entonces ¿Cómo es que Jesús Les enseña después A rezar a sus discípulos? Recién nosotros Hicimos el Padre Nuestro Recién nosotros Escuchamos también De la Biblia Según San Lucas Cómo, 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 cómo Jesús fue enseñando A sus discípulos A rezar Y una de las cosas Más importantes Que decía allí Justamente decía Padre Nuestro Que estás En el cielo Y después dice Tenemos que Santificar Tu nombre Santificado Sea tu nombre Y después le pedíamos Que venga el reino De Dios Es decir Que Dios esté En medio de nosotros Queridos niños Nosotros también Tenemos que pedir Que Dios esté En medio De nosotros Muy bien Queridos niños Y ahora vamos a Escuchar la otra Preguntita Que nos va a hacer Ema Y que todos ustedes Niños Quieren saber Padre ¿Cómo yo puedo Hacer una buena oración? Muy bien Esa preguntita Que ustedes niños Quieren saber ¿Cómo yo puedo Hacer una buena oración? Primero Queridos niños Tenemos que Escuchar a papá Y a mamá Cuando nos dicen Queridos niños Vengan Porque vamos A rezar Yo les voy a contar Primero Cómo yo hacía Cuando era chiquitito Y entonces puede ser Que nos ayude A todos Les ayude También a ustedes Yo recuerdo Que mi abuelita Rezaba Todos los días El Santo Rosario A las 7 de la noche Imagínense Queridos niños Todos los días Todos los días A las 7 de la noche Y entonces Mi abuelita Nos llamaba A todos los que queríamos Y ahí nosotros Los niños Nos íbamos Todito alrededor De la abuelita Y comenzábamos A rezar con ella Y ella nos iba Enseñando Entonces Cómo tenemos Que aprender Queridos niños A rezar Y solamente Vamos a aprender A rezar Cuando nosotros También le damos El gusto Y cuando nosotros Escuchen bien Lo que les voy a decir Somos Constantes Somos Perseverantes Entonces queridos niños ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Tenemos que ser Constantes Pedro Tenemos que ser Constantes Y luego Tenemos que ser Perseverantes Muy bien ¿Qué significa Perseverar Queridos niños? Quiere decir Que cuando comenzaste A rezar Tenés que hacer Todos los días Tenés que pedirle A tu mamá Tenés que pedirle A tu hermanito Tenés que pedirle A tu abuelita Tenés que pedirle A quien sea Que te ayude Verdaderamente A rezar Todos los días Porque eso es importante Queridos niños Si no nos Acostumbramos A rezar Nosotros después Tampoco Podemos tener Esa vida espiritual Profunda No vamos a ser Buenos chicos Después nosotros Vamos a ser malos Cara mala Cara de perro No queridos niños Tenemos que tener Caritas lindas Pero por qué Y porque tenemos El corazón Abierto a Dios Porque nosotros Queridos niños Hacemos bien las cosas Bueno Entonces queridos niños Ahora Yo les voy a preguntar Primero le voy a preguntar A Emma Emma De frente a la historia Me vas a responder Emma ¿Vos rezás Todos los días En tu casa Querida Emma? Si rezo Con mi mamá Y mi papá Ah mira Que lindo Pedro Te voy a preguntar A vos Y vos Pedro También rezás Todos los días Antes de dormir Si Rezamos a las 7 Con mi familia En serio Vos también rezás Todos los días Bueno Emma Te voy a preguntar ¿Qué es lo que más Vos rezás A Dios Cuando estás Por ejemplo Contenta ¿Cómo le rezás a Dios Cuando estás contenta Querida Emma? Rezo el rosario Ah en serio Vos rezás el rosario Que lindo Que lindo Y vos Pedro Cuando estás triste Por ejemplo Cuando estás acá ¿Cómo rezás vos Pedro? Yo cuando me siento solo Y triste Rezo con mi familia En serio También rezás Pedro Bueno Eso es importante Que todos los chicos Estén escuchando Y que sepan Que cada uno de nosotros También cuando estamos tristes O cuando estamos solos O cuando estamos por llorar Por algo Es mejor refugiarse Siempre en el Señor Bueno queridos niños Así entonces Yo les voy a preguntar Querida Emma ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa Que se llama justamente Aprendiendo con Jesús ¿Qué es lo que Se te va a quedar En tu corazoncito Querida Emma? Hoy aprendí En el programa Que es Que cuál es la oración Que le agrada a Dios Es la oración Que sale de nuestro corazón Y también aprendí Por qué es importante Por qué es importante Rezar a Dios Para poder estar Siempre comunicado Con Él Así nunca No nos abandone Muy bien Muy bien Muy bien Nunca nos abandona Dios Siempre está Siempre está con nosotros Y vos querido Pedro Y a todos Y a todos A todos los que nos acompañan Siempre en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hasta mañana Queridos niños Cuántos Saludos Gracias.